Y las palmas arriba, arriba Esta noche pa' bailar a un carrete muy perdido Tantando un buque ahí corrido, mucho whisky, mucho vino Había muchas solteras y una fue y se me acercó Me dijo te espera afuera para darte un regalito Me dijo te espera afuera Canta en el coro fuerte, cánta en el coro fuerte, dice Con dos y no pa' qué, con dos y no pa' qué Con dos y no pa' qué, me dijo así esa mujer Con dos y no pa' qué, con dos y no pa' qué Con dos y no pa' qué, me dijo así esa mujer Así me dijo, así me dijo Ay papacito, te espera afuera Bócale, bócale Y la vuelta, la vuelta Con dos y no pa' qué, con dos y no pa' qué Eso, vamos Con dos y no pa' qué, ahora sí me voy a llegar cantando el coro fuerte, dice Con dos y no pa' qué, con dos y no pa' qué Con dos y no pa' qué, me dijo así esa mujer Y las palmas arriba, las palmas arriba Oye muy feliz de haber estado con ustedes, muchas gracias De todo corazón Se despide Valo Boss Chau, chau Rico, se acabó Muchas gracias Para Valo Boss Ya viene el cómputo final A prepararse por ahí la gente que tiene el cómputo Bien compadre Valo Oiga, compadre Búsquenlo en Facebook Todavía no, todavía no Si queda más artistas, tranquilo No se me apune, brilla Vamos a dejar en este escenario A unos artistas que lo van a hacer bailar Queda mucho más Porque luego viene el vedeto A prepararse la chiquilla Atención, atención Vamos a dejar con este escenario Ellos no son pololos Son amantes Pero en esta oportunidad Han decidido colaborar Fuerte el aplauso En el escenario para Jano Lobos Y Angel El tropicalísimo de la cumbia ¿Cómo están las solenteras esa noche? Bájate, bájate Queda con el chiquillos De la soltera de acá de Villanar Esa es mía Es más barata Y eo, eo, eo ¡Crescíbele, güey! Y eo, eo, a ¡Crescíbele, güey! Y fuerte ¿Cómo están, chiquillos? ¿Ya estamos listos? Oye, vamos a hacer un par de temitas También queríamos estar presentes En nuestra noble causa, maestro Cuando usted quiera, nomás Dele, dele, dele nomás Y las palmas arriba Quiero ver, haciendo palmas Las palmas arriba Quiero ver, haciendo palmas Haciendo palmas Mira, vamos a jugar con esta El que no salta es Paco No, 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 no No, ya quiere ver Arriba la manita, arriba Arriba la manita, arriba ¡Crescíbele, güey! ¡Crescíbele, güey! ¡Crescíbele, güey! ¿Cómo suena, por favor? Lo que no salta es Paco Puñece, второй Lloж Y todo el mundo salte, 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 salte. Y va de ahí, va. Arriba la barita, mira. De aquí, para allá. De aquí, para allá. De aquí, para allá. De aquí, para allá. Suena, 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 suena. A spring. Es mío. Me dedo, me dedo, me dedo, me dedo, me dedo, me dedo, me dedo. Y como lo puede dejar. Y la vueltecita de las alpadas a ver. La vuelta, la vuelta, la vuelta. Y me grita cuando ella baila Se baila de odio Y me grita cuando ella baila Se baila de noche y liria A todos los bebiendo con mamá De su yangueraa itinerá A todos los bebiendo con mamá A todos los sentidos por mamá Pasito para aquí, pasito para allá Moviendo la cintura, moviendo su pala Pasito para aquí, pasito para allá Moviendo la cintura, moviendo su pala ¿Y dónde están las manos? ¡A la ponida! ¡Pero que suena, niñez, suena los palmas! ¡Que suena, niñez, suena los palmas! ¡Y la huelita, la huelita, la huelita! Y quiero escuchar fuerte ¡El reino de la sorpresa! ¡Saludos, güey! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Y de nuevo, nuevo, bonito! ¡De nuevo, nuevo, bonito! ¡Vaya! 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 Alzame los tambores ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Se puede a colorar! ¡Se puede a colorar! ¡Arriba a la manita! ¡Arriba! ¡Arriba a la manita! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Estoy lindo, primo! ¡Ey! ¡Ay! Al son de los tambores Cosamos a mi cumbia Que está bailando la negra La morena más rica Con su boyera colorada Cosamos a mi cumbia Que está bailando la morena más bonita Con su polla colora, 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 con su polla colora El ritmo de las casadas Y el ritmo de los machos, ¿dónde están? Muy bien, muy bien Vamos, Antonio, arriba ¿Cómo suena? Josefa estaba sembrando a su matita de mamá Josefa estaba sembrando a su matita de mamá Y yo la estaba mirando por debajo de la espalda Y yo la estaba mirando por debajo de la espalda Josefa felizmas tiene su matita de mamá Josefa felizmas tiene su matita de mamá ¡Ahí todos! Vamos a dejar de estar con lui, que es mi amor y que es mi amor y que es mi amor Y que es mi amor Seguimos de once, ¡Viva la marito! ¡Viva la marito! ¡Viva la marito! ¡Viva la marito! De aquí, de aquí! ¡Vamos! ¡De aquí, vaya busca! ¡Oye! 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 ¡Y la voy a quitar la voy a quitar la voy a quitar la voy a quitar la voy a quitar! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Vamos! ¡Saltame que sí! ¡Tengo un fuerte fuerte aplauso que le doy a ustedes! ¿Cómo lo está pasando chiquillos? ¡Sácame la tapa! ¡Sácame la tapa! ¡Oye! ¡Tenemos el cómputo final! ¡La fiesta cívico de chiquillos! ¡Están tomando! ¿Qué están tomando? ¡Naaa! ¡Vamos a darle la foto! ¡Para la casa! ¡Para la casa! ¡Para que los vean! ¡Para que vean que es verdad! ¡Para que vean! ¡Esto es increíble ya! ¡Vaya a ver mañana! ¡No! ¡Mañana! ¡Tres mil no me gusta! ¡Está al revés! ¡Tres mil no me gusta! ¡Ya! ¡Atención! ¡La bulla! ¡La bulla! ¡La bulla! ¡Porque voy a llenar! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ha llegado a la suma de... ¡Dos millones! ¡Cuatrocientos cincuenta y un mil! ¡Cuatrocientos veintiséis pesos! ¡Muchas gracias! ¡Siguen! ¡Siguen! ¡Ca los ojos! ¡Atención! ¡El tropicalísimo de la cumbia! ¡Ya chiquillas! ¡Vamos a seguir con los temitas! ¡Vamos a seguir con los temitas! ¡Reggaetón de estos modernos! ¿Cierto? ¡Canolón! ¡Reggaetón norteño, compadre! ¡Eso! ¡¿Quieres nomás?! ¡Sí! ¡Otra vez más! ¡El DJ! ¡El DJ! ¡Es un DJ! ¡Aaah! 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 ¡Que no te gustó la chica! ¡Aaah! ¡Vamos a más! ¡Inclesiastito! ¡Ay! ¡Aaah! 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 Quiero estar solo ahí contigo Más bien quisiera que le cuenten Que le digan que me has hecho un gran favor Seguro es joven que se me ha ido pensando que me quiero Más bien quisiera que le digan que me ha ido Y cambié el amor y por qué ahora hay que pedir No dejes de saberlo Si se la sabe la calma fuerte dice En los amores hay derrotas Me viene de tu cara y en la mesa En donde lleven la botella Quiero me dejar de cantar Seguro es joven que se me ha ido pensando que me ha ido Allá en la mesa del rincón Yo voy a recordar que no sabían llorar Por el contrario me borré de aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve ella y tuve a otra y una y él sentía en la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la dejé partir No más por no rogarle En los amores hay derrotas Por eso entre las copas me vine a rebucar allá en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me dan llorar ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Salud chiquillos! Con esto no más Bueno, me acuerdo que mañana vamos a estar en Culimbrán Junto a los Cuatranos del Sur para los que quieran ir para allá Desde las 10 de la noche en adelante Santo Ladrón y los Cuatranos del Sur Cancha Unión de Culimbrán Vayan un nuevo video con chiquillos Perdónenme esto La voz original de Santo Ladrón aquí en vivo y aquí en Villanara ¡Saludos a la voz original de Santo Ladrón! Él me quitó la pena ¡Salud chiquillos! ¡Salud a mi señora esposa que está ahí entramos! ¡Ahhh! ¡Hay que bailar loco! Muy bien ¡Seguimos! ¡Venemos 6! ¡Ahí, ahí! Nos vemos con las palmitas arriba Aquí está entre todo el mundo Este seprende está con ese pie está de dentro ¡Arriba la manita de arriba! ¡Y arriba la manita de arriba! ¡Y arriba la manita de arriba! ¡Y arriba la manita de arriba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí está el fútbol, con el guis de la banda! ¡Y vean a lo peo, peo, vean a lo peo! ¡Mira! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! ¡Para abajo, para abajo! Tengo la mierda, me duele la espalda Y arriba la manito, arriba Arriba la manito, arriba Arriba la manito, arriba Y donde está el mundo, me va a contar Si no, arriba la manito El pan era mi aritón No, mejor no, ¿cierto? ¡Oh! ¡Y le voy a tener! ¡Y en la voz del tenito! ¿Cómo dice, compadre? ¡Cómale! 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 ¡Cómale!